hola hola buenos días aquí andamos de nuevo limpiendo una casa es nuestro trabajo para las personas que no saben nosotros limpiamos casas y estamos comenzando un nuevo día limpiendo la primera y a ver que dios dice más adelante entonces estoy lavando los trastes la casa donde la limpio y mi esposo está aspirando y más al ratito voy a lavar los baños ya que termina la cocina es lo primero que hago cuando llego a una casa a ver trastes si hay trastes y limpiar la cocina y enseguida de limpiar la cocina ya cuando esté con los baños les voy a enseñar cómo limpio los baños y como mi esposo aspira a las casas que tengan un excelente jueves hoy es jueves y el sol está realmente hermoso está muy hermoso el día de hoy los voy a mostrar miren el güero ahí está está totalmente hermoso el día el día de hoy entonces esperemos que todo esté bien el día de hoy y nos miramos más al ratito al ratito les muestro ahí también mi galán ya alistándose para aspirar y más al ratito les muestro ok como lavo los baños y espero y les guste nos miramos ahorita hola hola aquí seguimos y ya terminé de la de limpiar la cocina y ahora me voy para los baños y ahora me voy para los baños aquí está mi computadora y voy a empezar a limpiar los baños ok aquí vamos hacia donde están los baños de la casa como un sótano esta casita tiene sus dos baños y está muy pequeña pero está muy bien ordenada y todo se mira bien los baños no se miran muy sucios porque sólo vive una persona aquí pero como quiera me gusta desinfectarlos a mí no me gusta nada más darles un paso me gusta desinfectarlos bien y que quede todo perfecto nada está usado parece que no lo usaron pero como quiera me gusta darle su buena tallada de con cloro y este con jabón así es que ahorita los veo voy a seguir voy a seguir trabajando voy a limpiar este baño y después les enseño el otro baño tiene una regadera que casi ni usan por lo regular entonces ahorita lo voy a acabar rapidísimo ahorita los veo ahorita nos miramos ok y ahora sí ya terminé este bañito ya le puse su desodorante para que no huela feo ya lo desinfecté ya quedó más brillosito el cing lo mismo más brilloso y me encanta como esta patrona tiene ordenando su baño mire que bonito se mira todo en orden me gusta mucho como ordenar como tiene ordenadita su casa también he aprendido mucho de ellas también he aprendido mucho de ellas porque son gente que es ordenada y siempre mantiene todo en orden así es yo voy para el segundo baño vamos para allá a donde está Miguel vamos a seguirle dando duro porque este día tenemos tres casas que limpiar así es que tenemos que andar a mil por hora a mil por hora para poder limpiar las casas y aquí anda mi esposo voy a enseñarte lo que hace anda con su computadora y su portafolio trabajando por equipo pesado aquí aspirando aspirando yo me cansé porque yo me cansé porque este son dos estaleras las que tengo que subir ya llegué a los baños también voy a dar una lavada a esta pinita una buena desinfectada una buena desinfectada a este baño también y a este si así es que ahorita los veo ya que terminen voy a enseñarle como quedaron siempre se miran diferente saben estos si están un poquito sucios porque si los usan más seguido así es que ahorita los miro vamos a seguirle dando ok hola hola pues aquí seguimos echándole ganas ya terminé el segundo baño y se los voy a mostrar como quedó está bien brilloso ya también limpio la cortina porque tenía mucho jabón y le puse su desodorantito al baño ya quedó más limpio y el sin y así es como como queda los baños ya nada más ahorita mi esposo viene a darle una mapeada y ya y ahorita voy a voy a doblar una ropa porque también les doblo una ropa voy a doblar una ropa rápido y ya terminamos nuestro día de hoy mi esposo es el encargado de aspirar de mapear y de sacudir y yo me encargo de lavar los baños limpiar la cocina y doblar la ropa doblar la ropa de mi patrona así es es poquita no es mucha la ropa que doblo así es entonces ahorita nos miramos y este y vamos a ver a ver si los puedo grabar en la otra casa porque en la otra casa si hay gente y casi casi no se puede grabar entonces si tengo chance les grabo un poquito entonces ahorita nos miramos ok y aquí está mi esposo ya dándole el toque final al baño dándole una buena mapeada una buena desinfectada con un líquido que usamos para que queden desinfectados y brillosos aquí está puro equipo pesado puro equipo pesado aquí mi esposo puro equipo pesado manejo yo está con su computadora ah no esto es tu portafolio verdad es mi laptop es su laptop porque la otra es el portafolio su laptop está aquí y ya ya estamos dándole el toque final a esta casita y ya nos vamos para la otra ahorita nos miramos ok pues aquí ya estamos por irnos y así quedó la cocina el refrigerador bien brillosito la estufa todo bien limpiecito el zinc el zinc bien brilloso miren así me gusta dejar todo bien brilloso bien impecable les muestro todo el zinc bien brillosito para otra semana me toca echarle aceitito a la a la mesa y pues ya terminamos nuestra casa de hoy ya nos vamos vamos a dar lata a otra casa a ver si les puedo grabar ahí ya mi esposo se adelanto y a ver si podemos este puedo grabarles ahí que es lo que hago pues es lo mismo limpiar y y sacudir y mapear entonces ahorita nos miramos ok y pues seguimos aquí trabajando en la segunda casa no me dio tiempo no me dio tiempo de mostrarle en la cocina porque había gente pero aquí les muestro el baño que voy a limpiar como lo encuentro y como lo dejo aquí si tengo que lavar la la regadera porque si la usan y pues a lavar la taza de baño y todo eso y ahorita que que termine de hacerlo pues les enseño les enseño como quedo ahorita me voy a apurar porque ya es un poquito tarde y todavía tenemos que ir a otra casa ok ahorita nos miramos primeramente Dios ok pues aquí andamos ya en Sam's ayer ya no pude venir pero ahora sí vamos ahora sí nos dimos tiempo acabamos de regresar del trabajo ya no pude grabar más porque había gente pero ya no ya no me di tiempo así es que ahorita vamos a comprar nuestro mandado voy a mostrar un poquito de la tienda aquí anda mi galán jeje y vamos a a estar comprando las cosas que necesitamos vétores 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 y andamos aquí comprando las las cosas para la semana que se nos va el día como agua a nosotros nos conviene más comprar por mayoreo que que por menudeo que somos muchos de familia así es que tenemos que buscar donde salga más barata la comida para las tortas para los sándwiches tortillas 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 así es así es entonces ahorita ahorita nos vemos ahorita nos miramos ok vamos a seguirle aquí con las cosas que compramos y comprando el mandado ahí está mi galán mi galán bien galán bueno ahorita nos vemos ahorita nos miramos ok y aquí seguimos a las compras estamos buscando fresas queso estamos comprando el queso queso philadelphia para seguir haciendo para seguir haciendo chiskey ahorita está barato voy a tratarme de llevarme ya porque ya voy a empezar también a hacerles chiskey a mis patronas así es que ya tengo huevo ahí ya tengo que empezar a a prepararme con las cosas porque ya ya mero me toca ahorita las veo y les enseño más adelante ok miren aquí compro el aceite de aguacate está a 7.99 está más barato que en otros lugares y aquí lo compro miren cuántas cosas hay qué bonito es ver tanto no más necesitamos no más necesitamos así es y pues creo que ya es todo lo que necesitamos día de hoy ahorita ahorita los veo miren pura golosina pura golosina para los chamacos qué o para el dishwasher no me dijo david cuál llevaré el domingo este es el fin ok entonces voy a comprar este voy a comprar este no pues aquí ya nos vamos miren cuántas cositas hay de navidad cuántas cositas bonitas de navidad ya nada más se necesita tener dinero cómo se mira ahí está esos arbolitos están muy bonitos cuánta cosita bonita que hay para navidad nada más hay que tener dinero y pues sí pues ahorita ahorita nos vemos ya vamos a pagar esos bonitos ya vamos a pagar y ahorita las veo y aquí ya nos vamos a casa ahora sí con el mandado listo para la semana ya mañana es viernes como quiera vamos a trabajar también y pues así es nuestra vida aquí puro trabajo y puro ir y venir niños escuela casa comida así es la vida y pues nada más hay que vivirla con felicidad y pues ya nos vamos a nuestra casa y vamos a ver vamos a ver qué hacemos de cenar entonces ahorita nos miramos y les enseño qué voy a preparar de cena aquí ya nos vamos a casa ya vamos con carro lleno para la semana y pues un día más de nuestra vida trabajo casa mi esposo bien feliz viviendo viviendo su sueño americano así es aquí puro trabajar y puro estar yendo y viniendo con los niños con la escuela con el trabajo con la comida con todas las cosas que tenemos que hacer en estos días pero bueno es un es un trabajo de nunca acabar entonces ahorita los veo vamos a subir las cosas y y ahorita llegando a la casa les grabó un poquito más aquí andamos con miguel que anda anda feliz porque nuestra patrona ahora nos dio ropa jajaja y ya se cree jajaja 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 yo estoy de rancho jajaja jajaja para si que no se no se acerquen los novios de sus hijas porque los mata jajajaja jajajaja jajaja jajaja jajajaja asi de de feliz esta miguel ¿Verdad, mijo? Lo hemos comido, pero quedan bien divertidos James Bones ¿Cómo le llamaban ese? James Bones Ya se cree James Bones Con su gabardina Listos para el frío Ya me robaron la cartera Ya ni cartera tiene Así es Miguel no sabe cuál ponerse Si el de perritos O el de patitos A ver, ustedes qué opinan Le digo que se pongan los dos Para trabajar y están bien buenos Nada más que están bien chispa Y tenemos una patrona Que le dice Yo no sé, Miguel, porque cada que te veo Me da risa Pues ahora se va a carcajear Y ahora que le vamos a ir a cobrar A ver si así le paga doble Pues así, así estamos en nuestra noche de felicidad Vamos apenas a cenar Y a ver si ahorita Ahorita nos miramos, ¿ok? Hola, hola Pues aquí ya andamos haciendo la cena Ahora vamos a comer tortas Nada más que miren Qué color Ya se me estaban quemando Por andar Por andar en el guato con Miguel Con Miguel Que anda de chistoso por allá Y es lo que voy a hacer Unas tortas rápidas Tenía un pollo para hacer Pero descongelado Pero ya no me dio tiempo Ya no me dio tiempo Y hacer porque ya es muy noche Ahora lo hago mañana Entonces unas deliciosas tortas de salchicha Estilo chilango Estilo chilango Así es Eso es lo que vamos a cenar ahorita Ya las estoy preparando Porque ya tenemos mucha hambre Este, el día de hoy Y pues así es Ahorita que ya estén listas Les se los comparto Pues aquí ya estamos con la cena Y miren esto es lo que vamos a comer El día de hoy Salchichas Tortas de salchichas Con queso Aguacate Mayonesa Y no podría faltar Como buen mexicano El chile a mordidas Y eso es lo que vamos a comer El día de hoy Y pues Bueno a comer No a cenar A cenar Y entonces Ahorita que ya esté preparada Nuestra torta Se las mostramos A ver si les gusta Aquí ya estamos Ya a punto de Irnos a dormir Y ahora estamos estrenando This washer Gracias a mi hijo Que Nos la regaló Y ahora si ya no vamos a lavar trastes ¿Verdad viejo? No Mira Así es que Y ahora A partir de ahora Ya Ya tenemos Para lavar Gracias a mi No quiere No le gusta salir No le gusta salir En cámara Pero gracias a el Que nos regaló La La dishwasher Y pues Yo creo que ya Nos vamos a despedir El día de hoy Ya mañana Será otro día Ya vamos a la Camita Ya nos vamos a dormir Que tengan una Feliz noche Y un Bonito Amanecer Y mañana Nos vemos Hasta mañana Suscríbanse A nuestro canal Y Regálenos Un like Y también Hagan comentarios A ver Que videos Quieren que hagamos Que tengan Una feliz noche Hasta mañana